El 54% de los contribuyentes marcaron la doble X en su declaración de la renta. Gracias a ello se recaudaron 386 millones de euros destinados a los proyectos de las organizaciones sociales. Son datos ofrecidos hoy por la mesa del tercer sector de Castilla-La Mancha. Marcar la casilla de fines sociales y la casilla de la iglesia es compatible y multiplica la acción social. La declaración de la renta es un buen momento para mostrar nuestra cara más solidaria. A nadie le gusta pagar impuestos, pero son más que necesarios para mantener los servicios públicos. Y si además marcamos las casillas de la X solidaria y la X de la iglesia, estamos ayudando a millones de personas que lo necesitan. Un gesto extraordinariamente sencillo que suma marcar las dos casillas es compatible y aporta mucho más. Un 25% de las declaraciones del IRPF de nuestra región llevaban la X solidaria. También es justo decir que otro 30% aproximadamente de contribuyentes marcaron las dos casillas solidarias, con lo que la cifra en nuestra región, corrígeme si me equivoco José Antonio, es muy similar del orden del 54% al que tenemos planteado en el resto del Estado. El año pasado, gracias a la solidaridad de los contribuyentes, se recaudaron 386 millones de euros en España que se destinaron a proyectos desarrollados por las organizaciones sociales. Tú decides si el 0,7% de tus impuestos se destinan a una buena causa y además sin coste económico. Con un pequeño gesto podrás ayudar a personas en situación de pobreza y exclusión, a mayores, a discapacitados, mujeres y niños, todos, se benefician de los proyectos financiados por el IRPF. Que todavía hay más del 46% de la sociedad en Castilla-La Mancha y sobre todo en España que aún no marca ninguna casilla. Imaginaros que si todo el mundo que hacemos la declaración de la renta marcásemos esa casilla, pues estaríamos hablando de una dotación al año de cerca de 600 millones de euros. Y es que no cuesta nada ayudar por dos, tanto la casilla de la Iglesia como la de fines sociales en la declaración de la renta. Con ello, apoyamos los proyectos de atención a personas necesitadas y al mismo tiempo impulsamos la labor pastoral y litúrgica que desarrolla la Iglesia Católica. Marcar la X solidaria, la X de la Iglesia, permite financiar proyectos como los que desarrolla la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha. Una asociación que gracias a la aportación de los contribuyentes puede desarrollar programas de voluntariado en los nueve centros con los que cuenta en la región. El de Ocio Terapéutico o el de Atención Neuropsicológica, que presta ayuda a 90 familias de Castilla-La Mancha. Es un proyecto grande, es un proyecto importante, porque siempre hablamos de la persona usuaria, pero en Daño Cerebral no hay personas con Daño Cerebral, sino que lo que hay son familias con Daño Cerebral y es importante hacer esa integración. Es el caso de Begoña, tiene 48 años y en 2019 le detectaron un tumor cerebral. Tras la operación sufre una pluridiscapacidad, tanto visual como cognitiva y funcional. Hoy ha aprendido a vivir de nuevo con la ayuda que le ofrecen asociaciones como Adace o La Once. Yo he aprendido a tener calidad de vida, que es muy importante, para mí y para mi familia, porque ellos también necesitan la tranquilidad de saber que podemos hacer cosas y que ellos pueden estar tranquilos. Este es solo un ejemplo de las miles de personas que se benefician de la solidaridad de todos, tan solo marcando las casillas solidarias en nuestra declaración de la renta. ¡Gracias!